Un nuevo siniestro vial ocurrió en Viedma anoche alrededor de las 23, que no tuvo consecuencias físicas para nadie, pero que conmocionó el barrio a esa altura de la noche. Esto ocurrió en el barrio Castelo, cuando una Ford Ranger perdió el control, quien la conducía, y volcó en varias oportunidades terminando su carrera sobre el portón de una de las viviendas aledañas. De acuerdo a lo que se pudo conocer, se produjo el mismo en la avenida Perón, en su intersección con la calle Guido, frente a la terminal de Omnibus. El conductor, dicen que se dirigía desde la rotonda del cementerio en dirección al barrio Santa Clara, por esa avenida, y por razones que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo, y ocasionó este siniestro vial. Falta confirmar por parte de los peritos de la policía de Río Negro algunas cuestiones que tienen que ver más con lo técnico para el seguro, en virtud de que el conductor, por suerte, no sufrió heridas de consideración. También los vecinos relataron que sintieron el ruido y que salieron rápidamente para dar una mano a la persona siniestrada, pero algunos también se quejaron de que el hombre no quería ayuda y se mostró bastante molesto con los vecinos que se acercaron. Repito, esto ocurrió en Viedma, anoche alrededor de las 23. Allí acudió la gente de la agencia de seguridad vial del municipio, también la gente del Cierma y, por supuesto, la policía. El hombre no tuvo, repito, heridas de consideración, salvo el mal momento vivido por el siniestro vial y, por supuesto, también la preocupación de los vecinos por lo ocurrido en el lugar.